Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar nuestros samples en el instrumento de EX-S24. Aquí tenemos varias opciones de salida. Por ahora vamos a encaminarnos en una salida estéreo. Una vez que lo tenemos abierto, aquí podemos ver todos los presets que tenemos disponibles por defecto en nuestro reproductor de samples. Pero digamos que nos gustaría utilizar simplemente unos samples que tenemos nosotros. Para hacer esto simplemente tenemos que ir aquí en Edit y se abre la ventana de edición de nuestro reproductor. Aquí tenemos varias opciones. Podéis ver las zonas. Tenemos grupos. Ahora yo voy a crear simplemente un nuevo grupo y voy a insertar un par de samples dentro. Aquí en el menú de grupo voy a dar nuevo grupo. Doble clic y simplemente le voy a dar un nombre más adecuado. Voy a escribir Buzz. Luego lo que tengo que hacer es simplemente abrir el Finder y buscar dónde están mis samples. Los tengo aquí, los tengo aquí, samples. Y aquí tengo varios samples debajo. Por ejemplo, aquí en ese DeepBuzz, voy a seleccionar estos cuatro samples. Antes de todo voy a cerrar el mismo instrumento. Simplemente los selecciono y le arrastro a la ventana de edición. Aquí tengo varias opciones. Podéis ver zonas contiguas. Nota de inicio. Podemos cambiarlo e elegir algo diferente si queremos. Y le voy a dar Aceptar. Y podéis ver ahora, tengo los cuatro samples que acabo de seleccionar. Aquí tengo la tecla desde donde se van a reproducir. Aparte de esto, podéis ver que cuando lo selecciono, un sample también se selecciona aquí abajo. Y puedo reproducirlo desde esta tecla. También podría ser que este sample sea reproducido de varias teclas. Simplemente puedo moverlos, podéis ver. Le voy a mover. Luego puedo como agrandar esta zona de reproducción. Lo mismo puedo hacer con los demás samples que tengo disponibles en mi editor. Simplemente lo voy a hacer más grande. Simplemente lo voy a hacer más grande. Podéis ver que también pueden ser reproducidos con la misma tecla. Simplemente lo podría arrastrar y colocarlo en el mismo nivel. Ahora estoy reproduciendo estos dos samples en el mismo tiempo. Pero vamos a moverlos. Podéis ver que puedo moverlos también los dos. Luego podría simplemente agrandar la zona o colocarlo en un otro sitio. Y podéis ver que mientras lo muevo, como cambia aquí también. Ahora se reproduce en este intervalo. Vale. Luego podría como insertar más samples. Simplemente voy a crear un nuevo grupo. Aquí. Doble clic para cambiar el nombre. Y voy a insertar más samples. Simplemente. Vamos a buscar aquí. NoiseBuzz. Voy a seleccionar tres samples de nuevo. Y le voy a arrastrar en el grupo 2. Aquí me sale el mismo menú. Le voy a aceptar. Y podéis ver que ahora le he colocado por encima. Esto es porque en el menú estaba seleccionada la tecla C1. Pero también podría moverlos, como podéis ver. Y colocarlos de nuevo en un sitio más adecuado por mi selección. Podría hacerlos para que se reproduzcan todos estos samples en el mismo tiempo. Pero en este caso vamos a moverlos. Aquí. Este lo voy a colocar aquí. Este podría, no sé, dejarlo por ejemplo aquí. Y de esta manera podéis ver que tengo como los grupos y los samples correspondientes que han adido dentro. De esta manera podría editarlos más fácil. Digamos que, por ejemplo, me gustaría editar un sample simplemente haciendo doble clic. Bueno, tengo que hacerlo aquí. Aquí. Y podéis ver que se abre en la ventana de edición. De audio. Podéis verlo aquí. Así que, podría editar este sample dentro de esta ventana. Luego, hay algunas pequeñas cositas. Podéis ver aquí. Tengo la panoramización. El volumen del mismo sample. Podría como revertir la reproducción del mismo sample. Podéis verlo aquí. Revertir. Y ahora, podéis ver el sonido. Algo más. Aquí tenemos reproducción nota. Podéis ver que cuando está seleccionada esta opción. Mientras lo estoy reproduciendo este sample. Podéis ver que también cuando lo selecciono aquí. En esta ventana se selecciona también aquí. Pero, puedes ver que mientras lo estoy reproduciendo, como cambia el pitch de reproducción. Pero, si desactivo esta opción, este sample se va a reproducir siempre con la misma intonación, con el mismo pitch. No importa la tecla que estoy apretando. Esto es el sonido original. Activando de nuevo esta opción, podéis ver que tiene un sonido totalmente diferente. Por el simple motivo, porque reproduce con otro pitch. Así que, podemos elegir. Elegir si queremos que se reproduzca con su intonación original. Y no importa la tecla que apretamos. O simplemente, cambiando el pitch, mientras estamos apretando diferentes teclas de nuestro teclado. Esta es la manera más fácil de utilizar samples que tenemos disponibles en nuestro reproductor de EXS. También tenemos aquí esta opción, mostrar velocidad. Podéis verlo aquí en este menú. Y podéis ver la velocidad cuando selecciono uno de estos samples. Podría también ocultar esta velocidad. También aquí tenemos en el menú de grupos. Podéis ver los dos grupos disponibles. Aquí tenemos de nuevo la panoramización. Y aquí tenemos polifonía. Podemos reproducir estos samples con más voces. Podéis ver máxima, uno, dos, tres, hasta dieciséis. Aquí también tenemos más opciones disponibles. Aparte de esto, aquí tenemos algo importante. Salida. Podéis ver grupo. Y tenemos como varias salidas disponibles. Esto, podemos encaminar cada sample para que tenga como una salida diferente. Pero, para que funcionase esto, tendríamos que abrir nuestro reproductor de samples desde un principio con una configuración de multisalida. Vale, vamos a cerrar ahora este editor. Pero, antes de cerrarlo, es importante de guardar esta configuración, o mejor dicho, estos samples que hemos guardado dentro de nuestro instrumento. Aquí le voy a dar guardar como. Podéis ver que él por defecto ya va a guardar esta configuración en la carpeta de usuario, librería, application support, logic, sampler, instrument. Ahora le voy a dar un nombre. Y le voy a dar guardar. De esta manera, podéis ver que ahora tengo aquí escrito bus esto. También le puedo ver aquí. Podéis verlo. Esta es la configuración que acabo de guardar. También en el editor podéis ver que tengo todos los samples. Entonces, en la configuración, digamos, que he guardado aquí. Todo guardado. Luego, podría simplemente introducir, por ejemplo, un pasaje de MIDI vacío. Y luego, simplemente, puedo poner un par de notas dentro. Podéis verlo. Ahora, simplemente, lo voy a hacer un poco más grande. De esta manera, podría reproducir todos los samples que tengo disponible dentro en el instrumento de EXS-24. Inf. Tabipodarea, flor. Gracias por ver el video